Quédate y olvide. 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 ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Eso que vamos compa! ¡Vamos a chutar la cerveza encima! ¡A ver! ¡Hola! La loca la tuba, la gordita pero bien bonita Ya quedó ahí Nomás vengo a decirte que en tres meses vas a ser papá ¡Ay! ¡Ay! Anda cansado ya No, no puedo pues Mi dinero me costaron, estúpida ¿Andas cansado? Sí, ando de andar aquí que... Ay, ya no canso Por ahí a toda la gente para que me apoyen en la página La loca la tuba oficial, pariente Que andamos con la copa ¡Dame un beso mi amor! ¡Dame un beso! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Me mordiste! ¡No déjame! ¡No ve tocayo! ¡Arrasa! ¡No ve tocayo la loca la tuba! Yo siempre he tenido ganas de darle un beso al tocayo ¿Sí? ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Otra vez! ¡De piquito, de piquito! ¡Aguastrucha, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya me cae! ¡Ya me cae! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Dame la otra! ¿Ah, sí? ¿No te gusto? ¡No, pero con la mano! ¡A ver si puedes! ¡No tiene fuerza! Ahora yo déjate que te estreno un huevo ¡Venga, te estreno un huevo! ¡No es raza, hijo! ¡Agua, Luis! ¡Agua, Luis! ¡Agua, Luis! ¡Gracias, Juan! ¡Andamos! ¡Saluditos para todos!